Hola, jugadores. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en el frustrante error de inicio de sesión A3 cuando intentas sumergirte en Fortnite o cualquier otro juego de Apex Games? Bueno, no te preocupes, en este video, te cubro las espaldas y te guiaré por los pasos para eliminar el molesto error de tu experiencia de juego. Entonces, sin perder más tiempo, comencemos. Solución 1. Restablece tu configuración de red. Abre configuración, luego haz clic en red e internet, luego configuración de red avanzada. Elige Restable Surround. A continuación, haz clic en el botón restablecer. Confirma haciendo clic en Sí. Después de eso, cierra la ventana emergente y reinicia tu computadora. Verifica si el error persiste. Solución 2. Restablece la configuración de tu red. Comienza haciendo clic en el ícono de búsqueda. Escribe CMD y haz clic derecho en el símbolo del sistema. Elige Ejecutar como administrador y haz clic en Sí. Escribe en H1Soft Reset y presiona Enter. Luego escribe API Protocol Configuration y presiona Enter. Continúa con AirConfig y presiona Enter. Ahora escribe API Protocol Configuration y presiona Enter. Después, escribe en H1API Reset y presiona Enter. No te preocupes, incluiré estos comandos en la descripción del video. Por último, reinicia tu computadora y enrutador. Se saltarán este paso. Comprueba si el problema se resolvió. Solución 3. Cambia tu servidor DNS. Abre el símbolo del sistema, escribe PIN 1111 y presiona Enter. Anota el PIN mínimo, máximo y promedio. Escribe PIN 8888 y presiona Enter. Anota el PIN mínimo, máximo y promedio. Identifica el servidor DNS con el PIN más bajo. Vea Configuración, haz clic en Red e Internet y luego en Ethernet. Haz clic en Editar junto a Asignación de Servidor DNS. Selecciona Manual y habilita IPv4 si está desactivado. En el cuadro DNS preferido, agrega el servidor DNS con el PIN más bajo. Muévete a DNS alternativo. Si usas 1111, escribe 1001. Si usas 8881,